Por este medio, quiero dar mi agradecimiento a la gobernadora del estado y a las autoridades involucradas en la localización de mi hijo, así como la sociedad colimense que de manera solidaria y desinteresada difundió la ficha de búsqueda de mi hijo, José Francisco Rodríguez Ballesteros, quien estaba desaparecido desde el pasado 27 de julio. Y donde, sin mi consentimiento, parte de mi familia llevó a cabo bloqueos, carreteros, a sabiendas de que mi hijo se había comunicado telefónicamente con nosotros y nos había hecho del conocimiento de que se encontraba bien, sin dar mensajes asertivos de su ubicación, coincidiendo con la información proporcionada por parte de la Fiscalía, derivada de las investigaciones en las que mi hijo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!